Venirnos a decir que su gobierno es honrado, que él es honrado, que no pasa absolutamente nada, es ofender a la inteligencia de todos nosotros. Si estamos viendo que donde se pone el dedo, salta la pus. Y no solamente en temas de corrupción, de venta de cargos, de contratos dudosos, etcétera, sino ahora estamos viendo absortos como han sido ellos los que tienen relaciones con los narcotraficantes. Ellos han sido, yo creo que a estas alturas ya podemos decir que es un narcogobierno. Imagínense con semejante organización de los albaneses metidos no solamente los lobistas del gobierno, sino también ha sido mencionado un familiar del señor Lazo. Es decir, por todo lado está metida la maldad y la corrupción. ¿Para qué es eso? Obviamente para saquear nuestro país, pues no lo hacen para ponerlo bien ni para ponernos contentos a todos nosotros. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos gobernados por un verdadero pinocho. Gracias.